Pero se me sale Ya estamos en la salida Disney World Magic Kingdom, Nipkot Center Disney, Gim, Gim Next Friday Comía esas palmenas ahí, un oasis en el medio del verde Imaginariamente eso no haces No, oasis no es este Es en el desierto, donde hay agua y unas palmeras Imaginario era cuando te lo imaginás ¿Cómo le dicen aparte imaginario? Tiene otro nombre ¿Cómo le dicen espejismo? No, es otro nombre ¿Cómo es? Vamos a hacer que lo traiga Es una camioneta y se vuelve a la nuestra Acá está la entrada Disney No, ¿qué hacía? Algo tenía Esa, ahí hay otro ¿Qué es eso? Acá teníamos la radio Disney Se ponía un carro Lo dejo ahí Hay en el camino un tipo de salto Con algo arriba ¿Para qué? Para... Mirar cómo viaja uno de... Es lo que pasa es que yo viajando así por ustedes Y te dicen Mira... Cuando viajo con Dorita, por ejemplo, en este viaje Andaba siempre un poco nervioso ¿Vieron que allá se ve el tanque? Sí, el tanque de water Para colter... Para colter... De... De forma de clave En cada puente Mirá el laguito, que está ahí todo bien cuidado Es... 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 Pocahontas Pocahontas, ya está... Seguro que está... De... De espíritu de Pocahontas Tendríamos que haber traído... Haberlos llevado Antes de... De venir a... De venir a... No... Y... No... 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 No es porque ustedes tenían este cumpleaños Uff... Y más las tiendas como se maneja acá Mostrá, dale El auto que se maneja en Buenos Aires Fue así como nos hicimos perreo Sí... Conte que esta film... Esta cinta está grabando antes de chocar Ahí... No... Es... Es... No... A este fue... Este es nuevo Sí... Que dejan caer a un ascensor No... Es de la primera... Ah... Qué susto ¿Qué? El MGM, ese es el nuevo Se está cayendo el ascensor Es el nuevo de TG Y Analia no sabía nada de lo que le fue Y el hermano le dijo No... Vení, vení que yo te llevo Y a ver... La presa ahí... Y en el tronco de un país Se apagaron todas las... ¿Ves? Es como si algo se caía Ah... No... Uy... Acá está picando... Va... Al auto... No... Si te acordás... Mirá que lindas No... El video... ¿Vos tenés la canción? Sí... No... Yo ayer lo vi no tenía ahora ¿Sabés que te lo pongan ahora a Uber? Es que te lo pongan ahora a Uber ¿Qué ha pasado? No. Allá viene el Tadi, ¿tegué? Parece que la han cambiado. 10.48, ¿qué dispararon? Por lo menos no me acuerdo. ¿Ves cómo se escribe Ale Magistrindo? Sí. Yo también puse M-A... P-I-K Y después puse K-I-N-D-O ¿Cuánto se paga acá? Ah, tiene que pagar a tu lado. Se ve que pido el que soy yo. Cállate. ¿Dónde está acá? 5 dólares. ¿A dónde dice? Ahí. 5 dólares para todo el día no es caro. ¿Cuánto pagas en esa isa? Peso por hora. ¿Eh? Peso la hora. Bueno, entonces ¿qué parece caro? ¿5 dólares? 5 dólares. ¿Y la entrada cuánto se paga? Hasta la medianoche tenemos que dar. ¿Y acá te dan la entrada ya al lugar? No, no. No. No, en la entrada sale un paquete para acá. Vale, ¿qué va el paquete? A ver, ¿no va el paquete? No. ¿Está instalado porque está ahí? No. Pero otra de repuesto no estaría mal. Total, escúchame. Se tira muchas gracias. No, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, no. No, no, no. No, no, no. Si te pierdas el trance, te esperas hasta el próximo parque. ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¿Está firmada allá abajo o firmó mamá? ¿Ahora acá? Sí. ¿Ahora acá estáando? ¿Vale? ¿Ahora acá estáando en un núcleo más por la luz de la tierra? ¡Suscríbete al canal! 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 Ali Muovete, porque te estoy filmando Están volando la trenza Muovete, fiel salta Fiori está barba Fiori está barba Fiori está barba Bueno, Alex, por qué no lejaste a la abuela así, vuela un poquito Ahí va No, no, no lejaste, no Skylab, we show the temperature approaching critical No, mama, mama, Iступled Dijo parameter S scor ¡Atención a Skylab! Now, it's your turn. You have 75 seconds before vital supplies are damaged by the rising station temperature. Good luck. Okay, Skylab, we see you have control of the parasol. It's a flight simulator in which the boys are going up. We're going to see them in the TV. This is a flight simulator in which the boys are going up. ausausausausausausausausausausausausausausausausausausausausausausausausausausausausausausausausausausausausausausausausausausausausausausausausausausausausausausausausausausausausausausausausausausausausausausausausausausausausausausausausausausausausausausausausausausausausausausausausausausausausausausausausausausausausausausausausausausausausausausausausausausausausausausausausausausausausausausausausausausausausausausausausausausausausausausausausausausausausausausausausausausausausausausausausausausausausausausausausausausausausausausausausausausausausausausausausausausausausausausausausausausausausausausausausausausausausausausausausausausausausausausaus ¿Firma la cámara, pa? Si, hay que esperar que pare un poco ¿Firma la cámara, pa? Acá vamos subiendo al transbordador A ver si se la muestra y le paga una foto A ver chicos No pasa nada ¿Y ahí qué te saco a ti? Acá hay agua de ambos lados y de arriba también Tenemos agua por tres lados Acá viene agua de los lados Ahí hay algo Hay una radio, ¿la leíste? Sí, la había buscando ¿Y la abuela? Casi vomiten en el juego Sí, trajo acá Dijendo a los dientes que es otra cosa Also, there is a full complement of film and video supplies at the gift pantry We are pleased you have joined us today At Spaceboat USA If you are a post-traumatic You are about to share in a very special experience That will provide a new perspective on our spaceboat land If you have visited before We encourage you to once again Enjoy the sights, sounds and experiences of our spaceboat land And see what's new If you have any questions Ask any of our staff Ahí está, mirá, mirá, mirá lo de los costalocrimagra On behalf of everyone All these guys are welcome And enjoy your day Entra este primero ¿Qué es que quisiera? ¿Pero para qué siga? Kennedy Space Center is... Vení, llora, curate Dale, vamos Vamos, que mal Acá te lo muestran Dale, vamos Porque cuando nos entramos Suena de arreglar Pero cuando... Tapos con la mano el pido Dale, vamos Dale, dale las pisadas Decí que estos son Las pisadas Las pisadas De la luna Enciende la luna de los astronautas Y estos son los astronautas Que han ido a la luna Ah, son las huellas ¿Cómo hicieron para crear la plataforma? Hasta dejarla, dejate prendida La tengo prendida Porque estoy pasando por... Estarán, estarán, no se me ocurre ¿Esto también viajaron? Sí Pero acá a la luna Y son... Todos los que están acá Son todos los que viajaron a la luna Ah, mirá Ellos viajaron ahí Los primeros Ah, claro Ahí te marca dónde viajó cada uno Apolo 11 Este es el asiento de los astronautas ¿No? Es el asiento de seguridad El mecanismo de la puerta Yo me he hecho una foto ¿Qué te parece? Ese es propiamente el satélite Del que cuestión viaja ¿No? Los tres asientos que vimos allá ¿Qué te parece? Este es para que... Vimos con el cohete que vimos antes Este y ese... Es larguísimo Mirá como la llevan ¿Y cuál era la misión de eso? ¿Viste más la comida? No se ve bien porque hay poca luz Tenés cuidado No se ve bien 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Para acordarnos después los niños. Gracias. 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 Hola. Estás en Epcos. Arriba del carrito. Arriba del carrito. Gracias. Gracias. ings de la ciudad. Gracias. Gracias. ¿Quieres un poco más en el resort? Uy, la abuela se perdió Dame Mami Hola ¿Dónde estamos? Uy, la abuela se perdió Sí Aquí te France, allá es los surcerías de la Isla. México, 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 Los Amigos, as well as El Rio de la Tierra, por el River of Time. Also, Mexicans dining outside on the Deer Brothers Theater. Y en el México, we have Norway. In the back of the Fort Yard is an entrance to the Maelstrom, where you can board, bike, and mountain ships, that are taking over the roots of Pisces adventure. Also, we have China next. China features a 360 motion feature called The Wonders of China, as well as The Nine Dragons Restaurant and The Lotus Cafe. Tonight, our illumination show will begin at 10 o'clock and last approximately 20 minutes. See, here it will be a click to save and now coming around the impossible Here come, will you bring us all in the volver with data? And now from nice, No se ve casi nada, esto voy a tener el otro. Esto es manteca, con forma de máscara. Mirad, va la puente. 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 ¡Vamos! 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 Se la encuentra la abuela. ¡Gracias! 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 ¡Estoy en Buenos Aires, abuelo! ¡Gracias! ¡Stakir! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Gonk! ¡Gonk! ¡Empeza, empieza! Estuvo divertido, Francia, ¿no? Tiro, el pelo sobre esa navaja. ¿Vale? ¡Vení acá! ¡Vení! 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 ¡Vení, en fogue, unquote! ¡Vunkay, en fástacha! Hola, estamos con Reino. Hola, estamos con Reino. Reino. Hola, estamos con 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 Reino. 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 ¡Gracias! 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 Ja quiero sür merakout. ¡Gracias! 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 de la périlla de la périlla Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.